lo que le pasó a un ex ministro chino acusado por corrupción iba a ser pasado por las armas se le iba a aplicar la pena de muerte tuvo éxito solamente tendrá que pagar cadena perpetua como castigan corrupción en la china para que tomemos nota hoy se reúne la junta directiva del banco de la república seguramente seguirá los pasos de la federal reserve que subió la tasa de interés en 0 75 puntos será en lo mismo será un punto completo que pasará con la junta directiva del banco de la república se los comentaremos a ustedes cuánto valen las invasiones hay distintas cifras se habla de centenares de invasiones la defensoría del pueblo habla de 100 casos de invasiones eso tiene un impacto enorme sobre la economía queridos amigos el impacto directo la gente que deja de producir porque su tierra está invadida los invasores no saben manejar la tierra y no le tienen el amor que se le tiene a las cosas que han costado a una generación o a varias la defensoría del pueblo habla pues de estas cifras pero no de cifras económicas cuánto cuestan las invasiones es una gran pregunta en los eeuu las cosas se desaceleran se está desacelerando la actividad económica pero hay un hecho sorprendente y es que la búsqueda de empleos de empleados por parte de empleadores potenciales no cesa y uno se pregunta cómo se puede estar desacelerando la economía si la gente necesita todos los días más empleados como dicen allá en los eeuu now having ahora empleando gente de manera pues que eso tenemos en los eeuu ha querido hacer la cuenta de lo que le ha costado a rusia la invasión a ucrania es una cuenta difícil de hacer cuánto le cuesta al ruso medio uno de los episodios más dramáticos de esta guerra o de esta invasión inusitada se acaba de dar cuando el presidente ha dicho que convocará 300 mil reservistas 300 mil personas lo que se ha producido es un verdadero éxodo de la gente saliendo de rusia cuánto cuesta eso los tiquetes de avión multiplicaron en las fronteras hay verdaderas colas de gente que tratan de salir de rusia con tal de no ser convocadas o de que sus hijos no sean convocados a una guerra absurda que no entienden que no saben por qué se libra pero que tiene un costo inmenso que no ha sido suficientemente aclarado las cuentas en rusia no son fáciles de fáciles de hacer lo de la kgb la mentalidad de la kgb persiste no hay sino que leer los libros de browser sobre el particular el día sin carro en bogotá esto cuesta dinero queridos amigos y le cuesta dinero a gente muy vulnerable ya fenalco dijo cuánto había perdido el comercio porque no tenía clientela los centros comerciales las tiendas de barrio la parálisis en bogotá es inmensa aunque se dice que una disminución en la cantidad de óxido de carbono que se lanzó al aire pues ya tendremos que en la mañana de hoy eso se habrá colmado pero la situación es clara cuánto cuesta un día sin carro al ciudadano común al profesional al médico al dentista a la persona que presta servicios de peluquería para hombres para mujeres todo paralizado eso tiene un precio el día sin carro